Isaac, ya sentado en Cádiz junto a Lucía, no ha podido evitar comentar que su ex, Marina, esté de nuevo con Jesús y al otro lado del charco. Y es que después de que su final en la Isla de las Tentaciones pareciera irreconducible, Isaac no ha dudado en lanzar estas declaraciones. Yo pienso que haga lo que quiera, oye, que si le apetece irse con él, al final estuvo con él cinco años, casi seis, ¿no? Y ellos tendrán mucha confianza para coger y poder irse de viaje perfectamente, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí me da igual, ellos son libres de hacer lo que quieran y si quieren volver, que vuelvan. Yo no me lo esperaba más, no sé, es por él también. A mí lo que me parece raro es lo de él. Bro, si alguien te hace mucho, mucho daño, como puede estar en el mismo avión, en el mismo hotel, es que yo no tengo palabras por eso, ¿sabes? La verdad, pobrecito. A mí, a mí, a mí me da igual, bastante igual. Que hagan lo que quieran, si quieren estar juntos que vuelvan, si no, pues no. Y han sido, si han ido de viaje, de plan colegueo, pues que vayan. Que ha tenido que la vida es muy corta y hay que disfrutar. Y si les apetece, que les apetezca. Madre mía. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, Jesús está más perdido que un pulpo en un mecánico. Un garaje, Javi. Un garaje, digo yo. A ver, yo qué sé. El chaval tampoco tiene, yo qué sé, no tiene culpa de nada. Al final, sí, ¿sabes? A lo mejor sigue enamorado, yo qué sé. El chaval, no puedo hablar de él. De hecho, yo no puedo hablar mal de él. Porque, pobrecito, encima yo qué tengo que decirle. ¿Sabes? A ver, es que no entiendo cómo puede viajar con Marina después todo el daño que ella le ha hecho a él en la isla. Lo que pienso yo, bro. Ya, pero porque tampoco estaban, yo qué sé, tampoco estaban bien. Yo se veía que no estaban bien. Y porque él también hizo cosas luego allí que tampoco, ¿sabes? Él se lió con tres de la isla, tres tentadoras. Aunque se ve que no era lo mismo, porque él se nota que lo hacía con despecho. Pero bueno, en resumen, que hagan lo que quieran y que disfruten, oye, que la vida es muy corta y hay que disfrutar y jugar mucho. Es, pues, que es loco, bro.